Bueno María, qué preparada te veo ya con todos los ingredientes aquí. Vamos a empezar entonces la sección María del Mar García, la repostera de Ambrosía, la encargada de que nos vayamos de aquí con un dulce sabor de boca y con mucha alegría. Y hoy vamos a cocinar contigo, nos vamos a meter directamente en tu cocina. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué receta tenemos? Pues vamos a preparar una tarta banofle. Esta tarta en realidad viene de origen inglés y es muy sencilla. La forma de hacerla es súper fácil, la puede hacer cualquier persona. Digamos que el grado de dificultad es bajo. No llega a horno, no bajo. Puede hacerlo hasta un crío, puede hacerlo a cualquier chiquillo. Para todos los públicos. Pues entonces si te parece, vamos a decir qué ingredientes necesitamos, que no son muchos tampoco. Eso también facilita el proceso para que vayan tomando notas nuestros espectadores. ¿Qué necesitamos? Lleva unos 400 gramos de galletas tipo digesti. Lleva 250 de mantequilla en temperatura pomada para que sea más fácil manejarla. ¿Eso significa temperatura ambiente? Ambiente, sí. Ambiente. Lleva dulce de leche, unas 5 o 6 cucharadas de dulce de leche. 4 plátanos que previamente lo hemos puesto con limón. Para que no se oxide. No se oxide y le da un puntito a la tarta a la hora que contrasta mucho con el dulce de leche. Para aquellos que dicen, es que me parece muy empalagosa, esta no va a pasar. Y luego lleva un litro de nata para montar junto con 6 cucharadas de azúcar glas. Y estos son los ingredientes que llevamos. La mantequilla sin sal, supongo. Y los platanitos maduros. Sí, maduros. Más bien maduros, que no estén verdes, pero bien. Estupendo. Pues a ver, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, pues el primer paso sería triturar lo que es la galleta con la mantequilla, que este sería el resultado, ¿vale? Hemos cogido en un molde y vamos poniéndole la mantequilla para que quede todo uniforme, ¿vale? ¿Cómo se trituraría la galleta? ¿A mano? ¿Con una máquina? Sí, se puede con una máquina. Tenemos máquinas de cocina, si no pues con un rulo en una bolsa y lo machacamos que no hay ningún, no tiene, no hace falta tener tecnología. Tengo la galleta en una bolsa y a golpe de limpio. No hace falta tener ninguna tecnología, ¿vale? Luego, posteriormente, cogemos el dulce de leche, que no esté de la nevera porque costaría más trabajo. No esté manejable. ¿Vale? Lo ponemos. Ahí. Y lo extendemos por toda la tarta. Yo siempre, muchas veces, lo tiemblo un poquito en el microondas para que este está un poquitín más frío ahora mismo, pero vaya, lo vamos extendiendo todo bien, que nos quede ahí. ¿Y recomiendas tú, María, que sea en un molde redondo? Sí, sí, porque ahora ya después, al final, veremos el resultado y queda una tarta muy llamativa y preciosa, ¿vale? Este sería el segundo paso. El tercer paso pasaríamos a los plátanos que ya han estado con el limón, como te he dicho. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlos? Nada, nada. El tiempo de ir haciéndolo de la galleta, ¿vale? Lo dejamos. Esto no necesita ni la nevera, ni nada, ¿vale? Lo vamos colocando. Este es un proceso más lentito, pero bueno. Bueno, que en la repostería también hace falta paciencia. Mimo y hacerlo todo con calma para que salga rico. Sí, sí. Es una parte importante. Perfecta. Ya te digo, por eso lo puede hacer cualquier niño con su madre, porque es que no tenemos ni utensilios cortantes, como… Nada de peligro. Nada de peligro, ¿vale? El único proceso que a lo mejor le tendrán que ayudar es a montar la nata. Bueno, pero así van viendo ellos también cómo se trabaja en una cocina y a que le pierdan un poquito el miedo, ¿no? Sí, y es didáctico porque trabajan, como ve, con las manos, diferentes texturas, ¿vale? Entonces, me gusta. Es una tarta por capas, ¿verdad, María? Hemos puesto galleta, dulce de leche, ahora vamos con el plátano. El plátano, que ya estamos finalizando, ¿lo ves? Lo repartimos bien todo por todo el… ¿vale? Ya tiene una pinta. Vale. Bueno. Vamos a… Y ahora ya pasamos a ponerle lo que es la nata, ¿vale? Ya la hemos montado, la nata con el azúcar glass. Cuando ya coge la consistencia, ¿vale? Pues la ponemos. Vale, vamos repartiéndola. O sea, esto es simplemente un poco de nata líquida para montar con el azúcar glass. Muy fría. Muy fría, bastante fría. Así ayudará a montar mejor. Y ahora simplemente cubrir el molde hasta el borde. Hasta el borde. Ahora ya lo vamos a cubrir. ¿Dónde crees tú que está la complicación de la tarta? ¿Qué sería lo más laborioso, quizás? Para mí, la textura de la nata. Conseguir la textura ideal de la nata, que es la que nos va a ayudar a que la tarta quede alta y no se nos baje, ¿vale? Cuando la desmoldemos, ¿vale? ¿Lo ves? Así con un poquito de maña, que ya les digo que no es nada difícil hacer este proceso. También hay que tener los utensilios apropiados, ¿no? Porque, por ejemplo, esta espátula con la que... La podemos hacer también con una cuchara en un momento dado, que no un cuchillo plano, ¿vale? Y ahora esto iría a la nevera entre cinco o seis horas. Lo recomiendo yo para que coja todo cuerpo. Y pasada esto, las cinco o seis horas, tenemos ya la tarta con su cuerpo firme. Ese es el resultado que nos quedaría la tarta y simplemente... ¿Ya así está bonita? Sí, ya así está bonita. Si alguien la quiere comer así. Sí, pero el cacao, el cacao puro que le ponemos, ¿vale? Cogemos siempre un colador para ir tamizando un poco la tarta. ¿Vale? Este es un cacao sin azúcar. Sí, puro, un cacao puro porque, ya les digo, como es una tarta que lleva dulce de leche, la nata, pues le contrasta lo mismo el limón que el cacao, pues nos va a dar un contraste al sabor de la tarta, ¿vale? De repente se ha impregnado aquí el ambiente de un olor a cacao que ya es como el remate. Una vez final, pues para que todo el mundo la vea, este sería nuestro resultado y le pondríamos un poco de cacao. Mira. ¿A quién no le va a apetecer probar esa tarta? ¿Cómo hemos dicho que se llama la tarta? La tarta panofle. Panofle. Sí. Ya lo saben que si vienen a Ambrosia y la quieren probar, María del Mar está a cargo de preparar esta espectacular tarta. Yo la verdad que recomiendo a todo el mundo porque a base de lo sencilla que es, está muy rica y acompañada con un té ideal. Un té que además en Ambrosia hay una buena selección de tés. Tenemos muy buenos té para acompañar nuestros postres. ¿Y tiene mucho éxito en Ambrosia? ¿Es de las favoritas, digamos? Sí, vamos a decirle que es la estrella porque sale mucho, no es una tarta que haya mucho por aquí, por la zona de Andalucía, no solemos detenerla. Pero en Ambrosia la tenemos, así que bueno, el que la quiera probar, que venga. Si quieres, María del Mar, recordamos que son solo siete ingredientes, muy sencillitas, sin horno, para el que se haya incorporado un poquito más tarde, que son galletas integrales, ¿no? Digesti, tipo digesti, mantequilla, dulce de leche, azúcar glas, nata y cacao. Y cacao y los plátanos, sí. ¿Y en cuánto tiempo? Nosotros lo hemos hecho aquí rápido porque tú has acelerado un poquito el proceso, pero más o menos, ¿qué tiempo necesita de preparación? En preparación, ponerle una media horita entre moler las galletas y montar la nata y cinco horas. Y las cinco horas de reposo. Es frío y frío. Así que nada, María, muchísimas gracias por prepararnos aquí en directo la receta para acercar la cocina. Y nos vemos la semana que viene con otra nueva receta que nos va a endulzar el programa cada semana o por lo menos esta y la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a continuar en la calle en medio, no se vayan, queda un poquitito. Bueno, pues con esta dulce propuesta que nos hacen desde aquí, desde Ambrosillas, les recomendamos a todos que vengan aquí a degustarla, a probarla. Está riquísima. Pues vamos a poner el punto y final, sin antes volver a recordar que la Oca Loca... Un agradecimiento a la Oca Loca por ayudarnos cada semana. Ya saben que están en un periodo de rebajas con descuentos del 30-40% y además les vamos a dar la enhorabuena por ese primer premio al mejor escaparate de Navidad otorgado por Apimespa, la Asociación de Empresarios de San Pedro. Así que bueno, muchas gracias a la Oca Loca. ¿Nosotros? En Avenida Marqués del Duero. Marqués del Duero, número 86. Nosotros nos despedimos, la semana que viene habrá alguna que otra sorpresa porque estaremos desde Madrid enseñando lo que lleva San Pedro allí, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Gracias.